Quiero sentir tu cuerpo, poquito amigo, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo Pido si tú no quieres, me estoy acercando con tu amigo, poquito a poco, muy despacito Me estoy sintiendo más que bonito, me estoy brillando por el conchito Diré queriendo poco a poco, quítalo, si se lo quieres, inténtalo, que te da lo que así Inténtalo, que solo soy de ti, yo me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres, inténtalo, que te da lo que así Inténtalo, que solo soy de ti, yo me dejes sin tu amor Que se gusta, que solo sentir tu cuerpo, ardiendo sobre mi piel Aera, aera, moviendo la cadera Aera, aera, moviendo la cadera Aera, aera, moviendo la cadera Aera, 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 moviendo la cadera Llegando a la party nos pusimos a pinchar Una delcito rojo que tuvimos a tomar Aera, 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 moviendo la cadera Aera, 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 moviendo la cadera Aera, 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 moviendo la cadera ¡Éxito! ¡Esto es! ¡Qué emoción! ¡Aera, aera, 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 aera! ¡Ah! Gracias.